A casi 10 meses de que el becario Pedro Lezama se accidentara y empezara a luchar por su vida, hace un par de días llegó a Tuxepay, luego de permanecer todo este tiempo en México recibiendo atención médica. Pedro Lezama, a través de un video, agradeció el apoyo a su familia y a todos los que estuvieron apoyándolo desde Tuxepay, luego de que se accidentara mientras estaba realizando actividades en el área que fue asignado en el ayuntamiento de Tuxepay, a través del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro. Gracias a Dios, a mis padres y a toda mi familia que siempre estuvieron conmigo. Gracias a los amigos de las redes sociales por todas sus buenas vibras. Me encuentro rehabilitando y tomando las debidas prevenciones de esta pandemia en casa aquí en Tuxepay. Asistiré a constantes consultas a la Ciudad de México. Gracias a todos, que tengan un excelente día. El accidente ocurrió el pasado 19 de noviembre e inmediatamente fue hospitalizado, dándole a su familia pocas esperanzas de vida. Sin embargo, tras buscar ser atendido en otros centros médicos, fue atrasado al hospital La Raza, en donde permaneció hasta el mes de julio, ya que para evitar que se contagiara de COVID, egresó pero siguió quedándose en la Ciudad de México para seguir con su tratamiento. Sin embargo, ya está en Tuxepay y fue recibido por su familia. Aprovechó además para agradecer a todos el apoyo que recibió desde que se accidentó. Con edición de Jefet Carrillo, informó Dora Timoteo.